Sí, así es. Bueno, con este punto hicieron la mejor campaña en la historia en Primera División de Belgrano. ¿Qué se siente? La verdad que muy contento. Una satisfacción muy grande terminar un torneo de esta manera, así tranquilo, sin presión, sin descenso, sin nada de lo que por ahí siempre estaba acostumbrado a Belgrano. La verdad que estamos muy contentos. Tenemos que seguir, quedan cuatro partidos por delante y esperemos seguir sumando para seguir entrando en la historia de este club. Vos en lo personal y después de las lesiones, ¿en qué momento estás? Bien, volviendo. La verdad que contento también porque me recuperé muy rápido de la segunda operación, así que estoy muy agradecido al cuerpo técnico, al cuerpo médico que me apoyaron siempre y bueno, esperando volver a mi nivel lo antes posible. Qué lástima que no pudiste convertir el gol para todo este público. Estuve muy cerca, no quise entrar, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir sumando y hay que seguir mejorando para terminar en el torneo. La última, ¿el tobillo golpeado es el operado? Sí, tiene un imán, pareciera, van todas las patadas ahí, pero bueno, está duro, así que esperemos seguir bien y ponernos rápido otra vez en nivel para volver a hacer el de antes. Gracias, Picanos.